Como una paradoja, justo frente a la Plaza Roja, lugar emblemático del socialismo, se erige una de las muestras más amplias del capitalismo, el centro comercial GUM, el más caro y lujoso de Rusia. Con sus 242 metros de fachada, este centro comercial ha superado el cambio de sistema económico y político que marcó la historia de Rusia y hoy es sin duda un emblema de los nuevos tiempos que se viven en ese país. Tras la Revolución Rusa, fue nacionalizado para funcionar como almacén popular bajo el nombre de Tiendas Universales Estatales, pero tras la caída de la Unión Soviética, las tiendas pasaron a manos privadas para transformarse en un emporio de lujo. Los precios y las marcas exhibidas en sus tiendas distan mucho de lo que fueron en la era soviética y del ciudadano promedio. De hecho, sus ofertas están orientadas a integrantes de la clase alta rusa y al turismo extranjero. La bella estructura de GUM cuenta con amplios pasillos abovedados en cristal que conservan los pisos originales de los almacenes de la era soviética, escalinatas, fuentes y, por supuesto, tiendas de las mejores y más lujosas marcas internacionales. El edificio del GUM, de estilo ecléctico entre victoriano y medieval ruso, ha tenido muchos usos a lo largo de su historia, desde tiendas a oficinas e incluso mausoleo para la esposa de Stalin. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados, Notimex.